Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy, como cada viernes, les voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Mónica García Villegas, la dueña y directora del Colegio Rebsamen, fue aprehendida el sábado 11 de mayo en un restaurante en la Ciudad de México. Por si ya no se acuerdan, Mónica García es la dueña del Colegio Rebsamen, en donde murieron 26 personas después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Y ella era buscada por la Interpol desde diciembre de ese año, o sea, de 2017, porque resulta que estas muertes pudieron haber sido prevenidas. Porque la señora construyó un cuarto piso arriba de la escuela, pero era un edificio bastante viejo, entonces al construir ese otro piso y no reforzar la estructura que ya existía, pues cuando llegó un terremoto de la magnitud, que fue el terremoto de 2017, el edificio colapsó y provocó la muerte de estas 26 personas, de las cuales 19 eran niños que asistían a esa escuela y otras 7 eran adultos. Entonces Mónica García era buscada por homicidio culposo e irregularidades en los permisos de construcción, porque una investigación posterior a esta tragedia reveló que alteró los permisos para hacer esta construcción en la escuela. Más de todo esto, resulta que quien entregó a Mónica fue su hermano, y entonces va a recibir 5 millones de pesos, que era la recompensa ofrecida por proporcionar datos sobre el paradero de esta mujer. Y bueno, aunque el hermano ha dicho que este dinero lo va a donar a los damnificados del sismo, especialmente a los padres de familia de estos niños que murieron, pues en realidad no sabemos a dónde va a ir a parar ese dinero. Ahora vamos con la contaminación. La Ciudad de México está en contingencia desde el martes 14 de mayo por los altos niveles de ozono y partículas PM 2.5. Resulta que desde el 9 de mayo se han registrado casi 400 incendios en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos e Hidalgo. Estos incendios han provocado que los niveles de la partícula PM 2.5 se eleven a tal grado que hagan imposible seguir la vida con normalidad. Las partículas PM 2.5 son partículas muy pequeñas, muchísimo más pequeñas que un cabello humano, que son provocadas principalmente por la combustión. Entonces si tenemos incendios en la Ciudad de México y en los alrededores, pues es obvio que los niveles de estas partículas van a aumentar. Y lo que pasa es que estas partículas pueden llegar con mucha facilidad a los pulmones e incluso al cerebro de las personas que las respiramos. Y aunque la Ciudad de México está en contingencia extraordinaria porque no es solo el ozono, sino también las partículas PM 2.5, las que se han elevado, los estados alrededor que también presentan niveles muy altos de estas partículas como Puebla, Morelos o Hidalgo, no tienen un plan de contingencia, o sea, ni siquiera existe esta medida, por lo que los gobiernos locales han recomendado a la población que no salga, que evite las actividades al aire libre, que no use lentes de contacto y prácticamente todas las medidas establecidas en una contingencia. Pero lo cierto es que en estas entidades no hay un equivalente a la contingencia que es aplicada en la Ciudad de México. Esperemos que con las lluvias de estos días los niveles de estas partículas bajen y por fin podamos regresar a la vida normal. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentó el primer registro oficial de fosas clandestinas en México. Esto ocurrió el martes 14 de mayo y fue presentado por Alejandro Encinas, el Subsecretario de Derechos Humanos. De acuerdo con este registro, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019, han sido encontradas 222 fosas clandestinas en todo el país que contenían más de 300 cuerpos. Y bueno, si quieren saber más al respecto, también sobre este tema tenemos una nota en Serendipia, cuyo link les voy a dejar aquí abajo para que puedan ver más detalles sobre las fosas clandestinas y el mapa que hicimos en Serendipia con base en los datos oficiales. Y eso es todo por el video de hoy. Las noticias de esta semana están basadas en información de Animal Político, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Si les gustó este video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de Serendipia en el botón rojo que aparece aquí abajo del video. Estos dos clics que ustedes nos regalan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Recuerden también que nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo para saber qué es lo que piensan sobre los temas de la semana y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en donde compartimos más noticias y reportajes. Nos pueden encontrar como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!